Mediante el decreto 126 de 2022 se conforma el Comité Municipal de Prevención de Lesiones y Daños por el Uso de Pólvora, donde las autoridades coordinan actividades preventivas para hacer seguimiento a accidentes que se presenten. El día 11 de octubre nos encontramos un equipo interadministrativo de acá del municipio de Urrao, en Ciudad Bolívar, donde nuevamente se hace como activación del Comité de Pólvora a nivel municipal, donde nos apoyamos con bomberos, policía, inspección de policía, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud. Y ese hospital con el fin de reactivar las mesas que tenemos en todos los municipios para poder empezar a realizar las campañas que se tienen a nivel municipal de prevención contra el manejo y uso de la pólvora. El uso, almacenamiento, venta y distribución de artefactos pirotécnicos está completamente prohibido. Su manipulación es sancionada por la ley. El artículo 30 de la ley 18 de oro 1 manifiesta que el que porte, el que comercialice, el que lo esté por ahí deambulando, portándolo por predios o por las vías públicas, esto da una sanción. Vale 679 mil pesos a la persona que esté obviamente manipulando o muchas veces estas personas son menores de edad. ¿Contra quién viene la sanción? Contra el padre de familia. Ya entraría a comisaría de familia, ICBF y pues evitar posibles denuncias ante la Procuraduría porque la Procuraduría sí está como ente de control en todos nuestros municipios. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, los lesionados con pólvora aumentan año a año, a pesar de las jornadas de sensibilización. La pólvora dejó 1.174 lesionados en festividades de finales de 2021 e inicio de 2022, donde se evidencia un incremento del 61.93% de accidentes con respecto al año anterior. 810 corresponden a adultos mayores, de los cuales 353 estaban bajo el efecto del alcohol y 364 menores de 18 años resultaron lesionados. 35 de ellos habían consumido alcohol en compañía de un adulto.